Primeros 10 segundos Sacate todo Estoy un poco nerviosa pero Relax, relax, es normal Primera pregunta Por 10 segundos en la caula La pregunta es Bésame mucho Es un famoso Bolero Verso Himno O es un famoso trabalengua Bésame mucho Y Me juego por el bolero Bésame mucho Marcamos bolero Entonces ¿Por qué mudaste? Porque estoy nerviosa Bueno, relaxate A mí me lleva a eso también Sí, por la música Bésame mucho Ahorita está verso Por los primeros 10 segundos en la caula La respuesta De Wada Es Perfecta Vamos 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 Pris, fuerza Tenemos poco tiempo Ahora dale Vamos Bien Ahí está Está bien Muy bien Bien Mira lo que sacamos para Emily Me encanta Tongy Toys Sí, para Emily Ahí está Música Como si fuera esta noche Estás enamorada Está enamorada Sí, estoy enamorada Ay, está enamorada Qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Vamos a ver qué sacó en la caja del amor A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a qué tenemos ahí Ella salió picando O sea, no, 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 no Nos dio dudas Mira lo que es, Dani No, la máscara de Chewbacca Sí Por favor, préstame tu máscara de Chewbacca Me muero por esa máscara Sí, sí Sí, gracias Sacamos dos espectaculares premios de Tongy Toys Qué ojo tuviste Mira Esta máscara que está tan de moda encima Bien, Pau Le sacaste los nervios Viste lo que es la jaula No te traga Lali, yo quiero esa máscara de Chewbacca No sabemos mucho qué busqué En Toys Toys O sea, que me dijeron que era la última No, no, no puede ser No puede ser Bueno, Dani Esto fue un escape de 809 mil guaraníes Bien, bien Buen número Vamos por 20 segundos en la jaula Ya sabemos cuál es el desafío Y ya sabemos por qué nos jugamos Ya Mucha fuerza Dale, gracias Mente positiva Pensá Vos sabes que yo conozco este del casino Espectaculares Enorme Y aparte todo incluido Por 20 segundos en la jaula Soñando con ese viaje de primas La pregunta es ¿Qué personaje histórico se encuentra en la moneda de mil guaraníes? Carlos Antonio López Francisco Solano López Gaspar Rodríguez de Francia O Bernardino Caballero Ay, viste eso que todos los días debes Le tocas Habla y Yo Ya tengo una idea Mira No, no Todos los días tocamos Todos los días le vemos Pero no A ver No, no Hay caso No No, no ¿Pensás que tu prima puede saber? No sé No sé Prefiero usar algún comodín ¿Prefieres usar algún comodín? Sí ¿Cuál usamos? El de cambio de preguntas Cambio de preguntas ¿Qué hubieras respondido? No, ni idea tengo ¿Tirá uno? Carlos Antonio López Ya Pau ¿Alguna idea? No, la verdad que no sé Ah Está bien Te dio una pista Era mariscal No, pero Ya no me sirve Ya no me sirve Viste, vos te vas a la cancha Y los pelos te piden un Gaspar Ah ¿Un Gaspar cuánto es? Así es Claro ¿Viste un Gaspar o Bernardino? Ah Claro ¿Viste cuando a los chicos les gusta el color? No Pero vos por ejemplo le das un 10.000 y le das un 2.000 y prefieres el 2.000 Bueno Siempre hay que aprender quién está en el billete Usamos el cambio de pregunta Y la siguiente es ¿Qué color se forma mezclando rojo y azul? Las opciones son bordeaux Violeta Marrón O negro No me mires con esa cara Mira así Dale, mezcla y te sale un color rápido Es simple Sí, creo que Creo que marrón Mezcla en tu cabeza Vos tenés que saber Marrón o bordeaux Violeta y negro no es posible Llamamos a la prima No, dos comodines así de rápido O te vas También Pero Pensá, pensá, pensá Ay Azul y rojo Y marrón ¿Qué hacemos? ¿Y marcamos? Marcamos entonces Soy mala con el arte No Pero Es que no sé Son parecidos, ¿verdad? Marrón ¿Y los dos colores que te sale? Por 20 segundos en la caula Con muchas dudas Y un comodín Ahí que sigue La respuesta De Wada Es Violeta Violeta, Violeta, Violeta No te puedo creer ¿Vos sabías, Pau? ¿Le habíamos jugado algo? Quería jugarme por Violeta Si me tocaba ¿Cómo? La verdad que quería jugarme Ah No te puedo creer Algo me decía que era Violeta No, no ¿Handa a casa? No, no sé No, ni nunca Dale, gracias Un placer Un gustazo y todo lo mejor Dale, gracias Te espera Lali Vamos todavía Y bueno, no puedo ser un abrazo A la prima que viene ahí Los nervios Los nervios No, legalmente estábamos re nerviosas No sé nada de arte Bueno No, es lo mío Es una pena, Dani No pudo hacer esta vuelta Así que les pedimos Gracias por venir, chicas Gracias por la onda A ustedes Y bueno, para la próxima Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá Gracias, mamá